¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Si no sé ni salir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido? ¿Por dónde empiezo? ¡Hostia! ¡Claro! Hola, sí. Buenas tardes. ¿Con el señor Spotify, por favor? Sí, espero. ¡Ay, pues muchísimas gracias, señor Fay! Es de apellido Fay, ¿no? Spotty. Sí, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sí, sí, son tres discos. Sí, sí, sí. Recuerdos a la familia. Sí, sí, sí. De su parte. Bueno, pues nada, venga. Agradecido, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, pues al menos esto. A ver si es verdad. Bueno, lo que también podría hacer, claro, ¿no? Ver si... Google. Alfonso Mora. Por Alfonso Mora no me viene nada. Al ojo Mora es lo que dice Harry Potter. Hola, gente guapa. Ahora sí que sí, a partir de mañana, Alfonso Mora en todas las plataformas musicales. iTunes, Spotify, YouTube Music. Espero que me acompañéis. Si queréis saber cuándo toco, visitad mi web alfonsomora.info. Vuelvo a bocados. Perdí tu pista una noche de noviembre. Tu cuerpo a medias justitos, 19... ¡Vuelvo a bocados!